All that's left is a window to my soul Come and get it Hey, guionoskiber, estamos nuevamente en otro video para el canal Estamos aquí con Shadowgun de Xonen Hace mucho tiempo que no había subido nada de contenido al canal Pero ya estamos nuevamente activos Ya que por fin tengo un dispositivo móvil Ok, creo que eso nadie lo quería saber Así que estamos aquí con Shadowgun de Xonen Vamos a jugar una partida de control de zona Estaría bien de control de zona Así que espero que apoyes este video con un like Una suscripción Ya que estamos nuevamente Ok, que haber ya encontró partida Así que vamos a spawnear Y vamos a verlo con el equipo rojo Así que vamos a ver como nos va en esta partida Nos tocó un mapa regular No mucho me llama la atención No me gusta mucho este mapa Pero vamos a dar todo lo que tenemos Perdamos o ganemos Vamos a darle todo Ya tenemos la C No estamos agarrando la C De arma llevo una escopeta La Vanzen Y de... La de... Como se le dice Vamos a agarrar B Vamos a agarrar B Ok, ya tenemos B aquí Vamos a matar a este chamaco Creo que esta ya la ganamos Digo yo No creo que sea tan rápido Sí, creo que ya la ganamos Vamos a ver Ya controlamos esta zona Matarnos Atrás Nos están jodiendo Que muy a saco Los venimos Ya la están fregando Allá atrás No sé cuántos somos Ya Somos Un poquito Quizás Vamos a ver Si matamos A este loco Asistencia Vamos a ver Uy Vamos a recuperar esta La D Y la vamos a ir A la P O lo que sea Que se le diga No sé Creo que ahí adentro está Vamos a sacar esta Buena Como una granadita Ahí está Vamos a ver Vamos a controlar esta zona Ya la tenemos Vamos a la D Este chamaco Valgo Lallado No sé si soy yo O es él Vamos a ver Vamos a ver Si lo matamos Si lo matamos O nos va a matar él Algo de ayuda Por favor Gracias Vamos a recuperar vida Y Joder Ya me mató Pero bueno Estamos controlando Estamos controlando ¿Qué vele? Estamos controlando Digo yo Que estamos controlando Bueno No vamos tan mal Vamos a 76 A 88 Puede ser que esta partida La podamos ganar Vamos a ver Hay un Uno de mis equipos Está Recobrando ya Vamos a ver Si podemos ayudar Ahí un poco Ya que están tomando Las Las bases Me pongo Estar aquí De campero A los lados Pero A los lados Vamos a ver Si matamos A este chico Me están dando Por las nalgas Vamos a ver Vamos a ver Hijo de puya No me alcanzó Y la vida Estaba muy poca Tenía muy poca vida Llevamos Empate 73 A 73 No hay que dejar Que ganen No hay que dejar Que ganen Hijo de puya Ya tomaron B o D O lo que sea Hay que Procurar Que no hagan Nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a la C Vamos a la C Vamos a la C Aquí Ha de estar Uno Hijo de puya A los lados A los lados Ah El problema Es que después Cuando ellos Sienten presión Se ponen a cambiar Y empiezan a utilizar Un montón De ondas Cada vez De donde las saquen Nosotros Vamos a ir A la C Vamos a ver Que podemos hacer A la C Tal vez podemos hacer algo Vamos a irnos A la C A la C Aquí está la C Vegetta Vegetta Maricón Me ha matado Vegetta Kurei Jeje 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 Bueno pues vamos a Puede ser que podemos Ganar No sé en realidad Pero puede ser que sí Estamos cubriendo Aquí con todo Vamos a ver Que podemos hacer Tenemos que Vamos a ver Ahí está La ganamos Hijo de puya Me mataron Me mataron Blah 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 Vamos a ver Otra vez Vamos ganando No hay que dejar Que nos ganen Hay que retomar Esta partida Cueste lo que cueste Tenemos Eso es muy bueno Vamos a ver Vamos a ver Hijo de puya Le estaba dando O no le estaba dando Si le estaba dando Vamos a ver Vamos a responar Estamos en Sexto lugar Hay que subir Un poquito más Jeje Pero no está No está tan mal Porque nuestro equipo Va ganando Y estamos dando Lucha Vamos a ir a la C Vamos a ir a la C La C es la que más Están cubriendo Así que vamos a ir A la C Vamos a ir a la C Vamos a estar Con este amigo Vamos a ver Ahí está Veguetín Vamos a ver Ahí está cubriéndose Veguetín Le voy a chingar La madre La madre Ahí está Ya tenemos Hijo de puya La A La A La A La están tomando La A No, esa es la A Vamos a la A Espero que mi equipo Me siga Allá va Berrin Eso es muy bueno Vamos Berrin Hijo de puya No llevo cargada La A Vamos a matar A esta aquí Buena Excelente Vamos a ocupar Unas armas De largo alcance No tengo granada De verdad Vamos a ver Es mentira Es mentira Mentira Es un chingo Aquí Vamos a ver Vamos a ver Si la ganamos Vamos a ver Si la ganamos Vamos a ver Hijo de puya No puse la vida Hay que poner la vida Hay que poner la vida Ahí va para arriba Ahí va para arriba Y hijo de la madre Hijo de puya Ahí está Ahí está Hay que matarlo Hay que matarlo Y hijo Jajaja Dos contra mi No se vale Jajaja Ya vieron Que sintieron La presión La presión Sintieron Y ese está loco No sé por qué Está disparando Para arriba Vamos a respawnar Todavía hace falta Unos minutillos Para que termine Vamos a ver No sé por qué Están disparando Para arriba Si todavía No hemos ganado Chicos Vamos Todavía no hemos ganado Pero ya Esta partida Ya está ganada Vamos a ver Ya estuvo Y hijo de puya No lo maté No lo maté Perdónenme Si me quedo callado A veces Pero Me estoy concentrando Estoy concentrado Y bueno Ya saben ¿Verdad? Hijo de puya Aquí viene uno Aquí viene uno Vamos a ver Si lo hacemos La doble kill Húpale Doble kill Doble kill Doble kill Doble kill No voy tan bugueado Oh doble kill Y terminamos Con doble kill Bravo Bravo Ahí está Hemos ganado Espero que les haya gustado En qué lugar quedamos Quedamos En Segundo lugar Eso está muy bien Segundo lugar Vamos a ver Que lo dieron De premios Lo dieron Modificaciones Experiencia ¿Verdad? O lo dieron Esto nueva No creo que Sí O ya la tenía No sé Si me acuerdo Creo que Sí ya la tenía Ok Nos dieron Esto también Me falta comprar Y desbloquear Bastante armas Claro Bueno pues Que a ver Nos vemos Hasta el próximo video Chao Y si les gusta Lo que sería Shadowgoodexonen Apóyenlo Con un like Y suscríbanse Para traer más contenido Al canal Y más Shadowgoodexonen Chao